Buenas tardes desde Autoescuelas Botella. Les vamos a indicar cómo debe actuar un conductor cuando en una jornada ese conductor en este momento va a iniciar un trabajo el cual está exento de utilizar el reglamento 561 entramos en el menú y vamos a buscar entrada vehículo pulsamos el ok y el modo out que es el modo fuera estamos exentos volvemos a pulsar el ok y nos dice que tenemos memorizado ya el modo out fuera de ámbito salimos con la flecha a la izquierda del menú en este caso vemos cómo el modo out está activado eso quiere decir que el tiempo que estamos conduciendo con el modo out esa conducción no nos va a contar como conducción sino como horas de trabajo otros trabajos como si estuviéramos haciendo el símbolo de martillos recordar que los conductores que están obligados al uso del tacógrafo en ciertos momentos y en otros no están ya obligados a trabajar siempre con la tarjeta insertada y en los casos que esté exento activar el modo out